Conoce a los chavos que inspiran. Soy Crisma Yael Conde Villamil. Soy originaria de Tepoztlán, Morelos. Estoy estudiando finanzas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudiar una carrera universitaria significa abrirme muchas puertas, ya que hoy en día para conseguir un trabajo, para tener una buena calidad de vida, pues sí se necesita competir en este ambiente laboral. La beca de fundación ha influido en mis estudios bastante, porque para poder estudiar la técnica en contabilidad, también tenía que salirme de mi municipio. Y no lo podía hacer si no tenía la solvencia económica. Y pues gracias a que me dieron la beca, pude salir del municipio y estudiar esta carrera técnica y darme cuenta que tal vez no era todo lo que estaba buscando. Y ya de ahí, en la universidad, pues el contacto. O sea, porque yo no conocía la universidad en la que estoy estudiando, porque pues era algo que ni siquiera en sueños era posible, ¿no? Y pues gracias a esta convocatoria que nos mandaron, decidí estudiar finanzas en la Universidad Iberoamericana. Pues yo creo que, o sea, hasta llegar aquí, ya ha habido bastante cambio, porque ninguna de las mujeres de mi familia han podido llegar a una carrera profesional. Y yo creo que sí influye mucho el nivel económico, pero también motivación, porque hay muchas primas, mías más chicas, que ahorita la verdad siento que sí están motivadas porque ven esta figura, ¿no? O sea, me ven a mí. Y ya saben que hay como más opciones, ¿no? O sea, que sí pueden llegar a otra cosa. En mi comunidad es muy turístico. Y hay muchos establecimientos que tienen las posibilidades de emprender, pero no tanto el conocimiento para poder ser exitosos. Entonces, me gustaría ayudar en ese sentido, un poco como capacitación, orientación a esas personas. Gracias. 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 Gracias.